El mundo les doy aquí mucho ánimo, mucho ponerse a trabajar, porque es lo que queda. Hay que ponernos verga atrás para que digan qué pistola, porque ahorita fíjense nomás hasta dónde ha llegado el extremo. Ahorita están bombardeando el cielo para que llueva. No será una injusticia eso. Eso hace daño a la atmósfera. Yo no tuve escuela, pero pendeja no lo soy. Desde que subieron todo eso, ya valió verga. Ahora es una chinga que quieren quitar a López Obrador. López Obrador es buen presidente, porque ningún presidente le daba a la gente vieja. A la madre soltera, a los niños, a la persona incapacitada. Eso está mal de toda la gente. Voten por él. Voten por él. Ya escucharon a Gilberton. Y no precisamente a Gilberto Lozano, sino al famoso Gilberton de Tierra Blanca, Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!